¿Qué tal gente? ¿Cómo está? Espero que bien, porque yo soy feliz ya que terminé mi ciclo universitario. Por fin puedo concentrarme más en los videos y todo ese tipo de cosas, así que hoy les traigo el resumen de un anime... Mejor no digo más porque ahora se enterarán. En un mundo donde la humanidad es encerrada en grandes murallas para protegerse de unos gigantes conocidos como los titanes, un día apareció el titán colosal y el acorazado, quienes causaron caos y destrucción. Un niño que lo perdió todo se toma como objetivo aniquilar a estos titanes y tomar venganza. Así es amigos, estoy hablando de... ¡Chingeki no Kyojin Escuelita! Ahora sí, empecemos. En un universo alternativo existe un chico llamado Eren y una chica llamada Mikasa. Ambos son amigos de la infancia, medio hermanos o no se especifica mucho, pero eso no importa amigos. Todo empieza con Mikasa despertando a Eren porque iban a llegar tarde a su primer día de escuela. Antes de salir vemos a los padres de nuestro prota viendo un anime donde todo el mundo muere en el primer capítulo y se siguen muriendo en el resto de las temporadas. Es que sí entendí la referencia. Mikasa y Eren salen rápido de su casa y chocan con Historia e Ymir, quienes al parecer sí son novias. Y por eso digo... ¡Viva el llore, manitos! ¡Viva el llore! Eren le paga 10 yenes a la rubia por chocarse de ella y sigue su camino. Aunque él luego se choca con Sasha, conocida como la chica sandía porque no para de llorar por ella. F por la sandía de Sasha. Eren se lo paga con una foto de él. Jeje, aquí dice. Luego chocan con Jin, pero a él sí lo pisotean. Por un segundo Mikasa quiere chocar con Eren, así que aplica la de Toretto para llegar a una esquina y toparse con él. Sin embargo, aparece el calvito de Connie provocando que Eren pierda velocidad y Mikasa lo manda volando. F por Eren, quien al aterrizar explota sin razón. Y todo esto pasó en 5 minutos. ¿Qué está pasando aquí? ¡Pero que ven mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! Gracias a ese golpe, Eren llega a su escuela conocida como el Instituto Titán. El grupo busca su salón de clase y les parece raro que todo sea sumamente grande. Al entrar se encuentra con varios útiles escolares gigantes, para luego descubrir que está en una clase llena de titanes. Ya valieron mates. Los chicos salen corriendo y se encuentran con Hans, quien les dice que están en la zona de titanes. Porque sí, amigos, tanto titanes como humanos estudian en esta misma escuela, pero están separados por temas de altura. Los alumnos se dirigen a su salón y conocemos a los otros personajes. Cabe recalcar que todos los que murieron en la primera temporada de Shingeki están vivos en este universo. Incluso la parejita, porque vive el amor, amigos, vive el amor. Ahí vemos a Reiner, Berthold, Berthold, Bertoto, Bertorororo, Bertoltoltototo, que nunca supe pronunciar el nombre de este personaje. Annie, Marco y el proveedor K, quien no para de golpear a Connie porque el calvito huevonazo no aprendió de su error al colocar su mano al lado derecho. Es que sí entendí la referencia. Más tarde ocurre la ceremonia de ingreso, pero es interrumpida por nada más. Y nada menos que el titán colosal, quien deja entrar a varios titanes los cuales se comen el almuerzo de los alumnos. ¿En serio? Eren se acuerda que hace mucho tiempo los titanes le quitaron algo valioso y ese objeto valioso era su hamburguesa de queso. Así que Eren intenta vengarse. Pero es pendejo y pierde su hamburguesa de queso otra vez. Dejen su F por Eren, hermanos, y también dejen otra F porque todo el mundo ahora lo ve como un imbécil. F en el chat. Al día siguiente todos hablan del alumno que siempre falta. Así es, se refieren a Armin, el cual tiene un ligero problema con su miedo al frío. Eren y mi casa van a visitarlo. Sin embargo, un titán les roba la comida. Solo para que al final aparezca el papucho de Levi, quien se chinga al titán. También vemos que sigue con su hábito de limpiar. Porque sí, amigos, aunque sea el fin del mundo, Levi nunca dejará de limpiar. Puta que este hombre sí es mi ídolo. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Segundo después conocemos a Armin de este universo, quien tiene la habilidad de enfermarse de todo. Resulta que tenía su manta rota, así que Levi se la roba para arreglarla. En el transcurso, el grupo conoce al club secreto de la escuela llamado el Grupo de Exploración. El cual se encarga de exterminar titanes. En el club conocemos a Hanshi y a otros personajes que murieron en el anime. Para que nuestros héroes sean admitidos en el club, deben llamar a Levi. El cual llega súper enojado porque Eren botó una botella de plástico en el lugar incorrecto. Todos son admitidos en el club, pero al día siguiente se enteran que el club no es oficial. Así que les toca trabajar en el club de limpieza con Riko Senpai. De quien no me acuerdo si murió en el anime original. Total, que ella les enseña a utilizar el equipo de maniobras tridimensional para limpiar las murallas. Porque todos los días, los titanes las manchan como si fueran pandilleros de la Tokyo Manji. Es que sí entendí la referencia. Como en el anime original, al inicio Eren tenía una dificultad de usar el equipo tridimensional. Aunque luego se enteran que estaba descompuesto. Por un momento Hans lo utiliza y termina partiéndose la madre. Aunque eso no es importante, pero sí gracioso. Ah, y por último, Eren intenta matar unos titanes, pero es idiota. Otra vez. Dejen su F por Eren. Otra vez. Más tarde entra en acción Annie. Quien también es un amante de las hamburguesas como Eren. Pero por la tremenda dondería que hizo nuestro protagonista en el primer día. Le da vergüenza decir que le gustan las hamburguesas. ¿En serio? En esos días ocurre una competencia de quemados. Annie decide tomar como rival principal a Eren. Y le dice que lo vencerá. Llega el día de la competencia y Eren no aparecía. A causa de eso, Annie estaba el doble de loca. Y Mikasa no podía usar ni el 10% de su poder por no ver a Eren. Sin embargo, gracias al... ¡Poder del guión! Llega nuestro prota y compite contra Annie. Un juego bastante hardcore porque Eren no paraba de recibir pelotazos en la cara. Pero no se preocupen que con un par de movidas de cabeza vuelve a estar normal. Es que sí entendí la referencia. Al final las únicas que quedan son Annie y Mikasa. Quienes intenta darse unos madrazos. Aunque nuevamente el que recibe todos los golpes es Eren. Dejen su F por Eren. Otra vez. Annie derrotada dice en voz alta que le gusta la hamburguesa. Esperando que la desprecien por eso. Pero Eren dice que a nadie le va a importar. Y que juntos pueden ser amantes de las hamburguesas. Luego de la competencia, Annie al parecer se enamora de Eren. Y le invita a comer su hamburguesa. Eso sí, Mikasa se pone celosa y quiere darle de comer a Eren. ¡Ay, el amor! Después ocurren cosas pequeñas. Tales como el día en el que Jim vio que casi todos en la escuela tienen un ship. Y él con Marco no tienen a nadie. F por Jim. Manos, me recuerda a mí cuando estaba en el cole. F, manitos. F. Sin embargo, por un segundo abre su casillero y se encuentra una carta de amor anónima. El Jim se alegra un chingo y empieza a imaginarse quién sería la chica que le dejó esa carta. Al inicio el huevón se pasa de lanza y piensa que todas las chicas de la clase pelearían por él. Pero justo al final aparece Annie quien le revela que la verdadera enamorada era un titán. ¿Qué? ¿Qué? No sé qué pasa en este universo, manitos, pero aquí a Jim le dieron terocal de niño y quiso ser novio del titán. ¿Pero qué ha pasado? Por suerte abre bien los ojos y tuvo que rechazarlo, quedando todo aplastadito. F por Jim. Más tarde llega el día en el que todos los alumnos superiores de la academia empezaron a tratar a nuestros héroes como la mierda, principalmente al grupo de Levi. El enano decidió que todos compitieran en unas olimpiadas de alumnos contra senpais. De manera tonta nuestros héroes pierden todas las competencias ya que los senpais eran muy rudos, aunque ellos tenían un arma secreta, Mikasa, quien se proclama como la más fuerte. Eren junto a ella participan en el juego de robar las cintas para que al final solo queden Levi y nuestro prota. El enano no tuvo que usar ni el 1% de su poder para derrotarlo y ganar la competencia. Al final los chicos aprendieron a respetar a sus senpais y los superiores aprendieron a respetar a los novatos. ¡Ay, qué bonito! Ah sí, también Levi quiso matar a Hunch porque ensució todo el patio con su juego. F por Hunch. Bueno, no tan F porque al final ella sí se termina salvando de las madrizas de Levi. Luego de todo eso llega mi capítulo favorito del anime, La Prueba de Avalor. Una noche los novatos del club de exploración son expuestos a prueba en un circuito del terror hecho por los encargados del club de exploración. En este capítulo aparece por primera vez Erwin, manos, Erwin, uy no, me ponga a llorar, me ponga a llorar, manitos. Y este capítulo es mi favorito por las referencias. Primero van a un cuarto donde había una Mona Lisa y utilizan el diseño original de Shingeki pero con uniforme. Es que sí entendí la referencia. También vemos a un par de titanes icónicos de la serie. Es que sí entendí la referencia. El misterio del baño de Hanako-kun, quien por cierto ya le hice resumen al anime, vayan a verlo o les pego. Y la mención del abuelo de Armin, quien en el anime también está muerto. F en el chat, manos, F en el chat. Wow, en serio, muchos que murieron en el anime original están vivos en este universo. Al final de este capítulo solo descubrimos que en la escuela hay un fantasma real, aunque no es importante. Días más tarde ocurre un festival donde van todos los personajes principales, pero lo importante es el tema amoroso que tiene Berthold con Annie. Ya que como recordamos, el chico con nombre impronunciable está enamorado de Annie, pero no puede confesarse. Así que en el festival, estando ya solitos, al parecer se le declara, aunque resulta que solo se hacen amigos. F por Berthold, lo dejaron en la friendzone. Ah, por cierto, por un segundo, ambos utilizan máscaras de titán, y qué coincidencia que Annie utilice la máscara del titán hembra y Berthold el titán colosal. Es que sí entendí la referencia. Más adelante ocurren las elecciones para escoger al próximo presidente estudiantil, en las cuales participa Eren, quien la caga por completo por decir su discurso de que matará a todos los titanes. Por suerte Levi estaba por ahí y se lo madrea como en el anime. Es que sí entendí la referencia. Ahora sí, vamos al arco final del anime, el festival cultural. El salón de nuestros héroes decide hacer tres cosas a la vez en el festival. Annie se va con su grupo donde estaba el Eren 2.0, que también está vivo, ¿por qué todo el mundo aquí está vivo? Historia abre un puesto de Mice y golpea a Ymir como una escena del anime que yo sí me acuerdo. Es que sí entendí la referencia. Jean hace un teatro de Blancanieves donde nadie participa, así que usa el titán de ataque. ¡Uy, miren! Furlan y Isabel también están vivos. Uy, marito, si este video llega a 20.000 likes, hago el resumen de los Ovas de Shingeki no Kyojin. Prosigo. Y Eren tuvo la magnífica idea de hacer un puesto de hamburguesas. Ah, por cierto, Armin tuvo que hacer el papel de trapito para atraer más público. Y vaya que funcionó porque consiguieron un chingo de dinero. A esto lo llamo... El puesto de Eren competía con el de Riko Senpai, quien cocinaba todo su arroz en una olla gigante. Por un segundo, ambos puestos tenían el objetivo de llenar todo el festival del olor de su comida. Sin embargo, ese olor atrajo a varios titanes quienes se llevan todos los puestos de comida. Eren intenta detenerlos, pero termina aplastado como pendejo. Otra vez. Nuestro prota se reencontra en Perra y trata de ir por sus hamburguesas. Sin embargo, los profesores no se lo permiten. Aunque un par de ellos los distraen para que huya y cumpla su deseo de venganza. Eren se dirige al club de exploración para pedirle ayuda a Levi. Pero el enano no quiere sobreexploner su club. Así que Eren con su grupo va a la zona de titanes para enfrentarlos. Aunque a segundos después vemos que son unos pendejos. Otra vez. Por suerte, en el camino se encuentran con Riko, quien les da el equipo de maniobras 3D. Se dirigen a la oficina del director donde están las hamburguesas. Encuentran una ciudad igualita al Muro Rose. Es que sí entendí la referencia. Y aquí inicia la batalla final del anime. Aquí hay otras referencias. Jin en el anime casi es comido por un titán y lo salva a Annie. Aquí también ocurre lo mismo, pero esta vez lo salva a Annie con su titán. Es que sí entendí la referencia. Y también nos muestran a Eren cargando una llave gigante de la misma forma en que cargó la roca en su forma titán en el anime. Es que sí entendí la referencia. Luego de todo, se desmadren. Nuestros héroes cruzan su puerta para encontrarse con su puesto de hamburguesas rodeados de titanes. Por un segundo se caen y son tomados por sorpresa. Pero en ese preciso instante aparece el grupo de exploración y cantan para los titanes. Ah, por cierto, ese es el vocalista de Link Orison, el responsable de cantar los openings de Shingeki no Kyojin. Después de todas esas referencias locas, aparece el titán acorazado quien agarra las hamburguesas. ¡No! Eren intenta detenerlo, pero es devorado y todos piensan que se murió. Y aquí yo me dije, de seguro se convierte en titán. Pero no, el colosal lo escupe, pero lo que no supo este titán es que logró sacar mínimo una hamburguesa y regresar con la victoria a la academia. Y aquí termina el anime, manos. Eren pudo recuperar su hamburguesa y los profesores vieron este acto como una esperanza para sacar a los titanes de su academia. Todos alaban de nuestros protas, Eren pudo por fin saborear su hamburguesa y... fin. ¡Uy, manos! Este anime fue tan gracioso, lleno de referencias y epicidad estúpida. Si el video te gustó, déjame un like y suscríbete al canal con la campanita activada. Ahora sin más que decidir, yo me despido. Adiós.